¿Qué es una ECOE? Bienvenidos al curso MOOC sobre ¿Qué es una ECOE? A lo largo de los siguientes minutos explicaremos brevemente qué es una ECOE, en qué consiste, de qué parte se compone y cómo organizar una de estas pruebas en las mejores condiciones. El profesorado encargado de estos módulos tiene suficiente experiencia en este tipo de pruebas, habiendo sido los responsables de las pruebas ECOE de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia durante cuatro años, desde el año 2013 hasta el año 2016. Una prueba cada año. En estos cuatro años hemos contado con la inestimable colaboración de multitud de compañeros docentes de la facultad, así como de compañeros clínicos sin vinculación docente, interesados y motivados por la prueba de prácticamente todos los hospitales universitarios de Murcia. En los agradecimientos del curso se presenta un listado de todas las personas que han intervenido en estos años. Todos conocemos esta pirámide, la pirámide de Miller, que es un modelo aleccionador del aprendizaje en medicina. En 1990, el psicólogo George Miller propuso un escenario para valorar la competencia clínica y lo representó mediante una pirámide, intentando reflejar la escalada que debemos realizar en el aprendizaje. En el nivel más bajo de la pirámide está el conocimiento, lo que uno sabe, seguido de la competencia, sabe cómo, de la interpretación, muestra cómo, y de la acción, hace. La acción en el vértice de la pirámide es lo que ocurre en la práctica médica y los métodos formativos siempre deben ir dirigidos hacia este último fin. En este escenario hipotético, el aprendizaje debería ser escalonado. En primer lugar, y cuando el estudiante se dispone a aprender y estudia, sabe, poco a poco sabe cómo, después muestra cómo y finalmente hace. Es decir, si el estudiante de grado tiene que aprender a realizar una, digamos, función arterial, primero estudia la técnica, sabe. Después posee el conocimiento adecuado para ponerla en marcha, sabe cómo. Posteriormente comenta con su profesor cómo hace la técnica, muestra cómo y, por último, la efectúa. Este sería el método fundamental para adquirir el conocimiento. Claro que una vez establecido el mecanismo de formación, necesitamos métodos adecuados para evaluarla. Lógicamente no podemos usar los mismos métodos en cada uno de esos cuatro niveles. Así, en esta diapositiva vemos cómo para evaluar los niveles más bajos podemos usar pruebas escritas, mientras que para los niveles de demostración, los más altos, debemos usar otras técnicas más en relación directa con la práctica clínica. Y así nació la ECOE. La ECOE fue introducida por Ronald Harden hace más de 30 años como una aproximación confiable para la evaluación de las habilidades clínicas. Es una prueba con un formato flexible, basada en un circuito de pacientes en las llamadas estaciones. En cada estación, los examinandos interactúan con un paciente simulado o estandarizado para demostrar habilidades específicas. Estos pacientes simulados o estandarizados son personas entrenadas para representar problemas de los pacientes de una manera real. Este tipo de pacientes son valiosos sobre todo para evaluar las habilidades para entrevistar. Estas estaciones pueden ser cortas, alrededor de 5 minutos, o largas, 15 minutos. Simples, evalúan un solo problema cada vez, o dobles. La segunda estación evalúa otros conocimientos luego de haber entrevistado a un paciente en la primera, por ejemplo. En cada estación, un observador pone un puntaje de acuerdo a una lista de cotejo o escala global previamente diseñada y validada. Los observadores son entrenados en el uso de estas escalas quienes pueden ser profesionales o los mismos pacientes simulados entrenados. Como principales características que iremos desgranando en los siguientes módulos destacaremos las siguientes. Es una prueba de evaluación con múltiples actividades a realizar de forma consecutiva. Todas las actividades deben simular situaciones clínicas reales. Cada una de estas actividades tiene lugar en un espacio físico llamado estación, en un ambiente real. Y en cada estación se evalúan áreas de conocimiento y competencias concretas. Además, usaremos distintos instrumentos de evaluación. Una cuestión importante es la definición de lo que se va a evaluar. Toda ECOE ha de contar con un mapa de competencias o tabla de especificaciones que indique los ítems que van a ser evaluados. En el caso de nuestra ECOE, hemos seguido siempre las recomendaciones de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina que, en su reunión de 2012, acordó este mapa de competencias que podemos ver en esta diapositiva para todas las ECOEs de las Facultades de Medicina de España que se acogieran a este modelo. En esta publicación, de la parte de abajo, podemos conseguir más información sobre la llamada ECOE Nacional. En esta figura representamos la tabla de una de nuestras ECOEs donde podemos ver las 20 estaciones asignadas a un área de competencia o especialidad médico-quirúrgica, el tipo de estación, si es de actor o de maniquí o de preguntas, así como los porcentajes establecidos a cada una de esas competencias en cada estación. Como vemos, a cada estación se le asignan 100 puntos que son distribuidos entre las distintas competencias para resultar en unos valores medios acordes con lo diseñado por la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina, como vemos en la última línea de la tabla. En esta diapositiva vemos fotografías de los diversos momentos de evaluación usados en la ECOE, como los que representan a un enfermo que llama por teléfono a su médico, a un enfermo simulado en la consulta, una estación de búsqueda de bibliografía o de diagnóstico de imágenes o de preguntas tipo test o de maniquíes, como los que se emplean para realizar una buena reanimación cardiopulmonar. Este esquema sirve para entender el proceso de desarrollo de la ECOE, lo que llamamos la rueda logística, tomada aquí de nuestros amigos de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Los 20 alumnos se sitúan delante de cada una de las 20 estaciones, realizarán lo que hayan de hacer y luego irán avanzando sucesivamente por todas y cada una de esas 20 estaciones de manera ordenada. Ahora vemos algunas fotos de nuestra ECOE en Murcia. Los alumnos antes de entrar a la consulta leyendo la denominada situación de partida en la que se les presenta muy brevemente lo que se van a encontrar dentro y lo que han de hacer. Y aquí tenemos a los profesores, coordinadores de la rueda, charlando tranquilamente entre movimiento y movimiento de la rueda. En esta diapositiva vemos un resumen de las tres ECOEs que realizamos de forma piloto al objeto de aprender la técnica. Como se observa, fuimos aumentando el número de estaciones año a año, primero 10, luego 15 y finalmente 20. El número de estaciones recomendado en la ECOE. También vemos el tiempo de cada estación y de movimiento entre ruedas y el número de ruedas y de turnos, así como la calificación global media que obtuvieron los estudiantes en cada una de esas tres pruebas. Y estas son las calificaciones obtenidas por cada estudiante, reflejadas anónimamente con un código numérico en la primera columna, su nota media global en la segunda, así como el valor obtenido en cada una de las competencias evaluadas. Los números en rojo reflejan aquellos datos en los que los estudiantes no alcanzaron al menos el 50% de la puntuación máxima. La última ECOE que coordinamos fue la de 2016, realizada a casi 200 estudiantes y que requirió de un considerable esfuerzo organizativo, así como de la realización de la ECOE en dos fases. Una exclusiva para las estaciones de contenido teórico, o fase de casos de silla, y una y otra para las de paciente simulado, la llamada fase de estaciones clínicas. Y estas fueron las áreas competenciales evaluadas. El promedio de las calificaciones fue también muy similar al obtenido en las pruebas piloto. Y esto es todo de momento. Sigue con nosotros con el resto de módulos. Gracias. 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 Gracias.